Final inesperado The bluetooth device is connected successfully Compa en las siestas ¡Eh! 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 ¡Échenme a la más gorda! La mamá Coco Los músicos en mi país Las calles en mi país Cuando las calles sean así Y se vea la ciudad así ¡Tengan cuidado! Disfraces chidos ¿Cuál es tu opinión? Hola, soy Pepe y soy una piñata Y busca pa'los Hoy te volvemos a hacer mirar Gracias Cuando vas al palenque Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino Cuando se pierde tu compa ¿Qué verga? ¿Dónde chingado se metió Leo, güey? ¿Dónde verga está, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo? Cuando se enoja tu mamá ¿Y cómo gritan los ñeros? Que ya te calles el p*** hocico, ñero Porque te voy a romper tu hocico, ¿eh? Chale, mamá Ya no me dejes cantar a mí Oye La vida de un crítico La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio Cuando no te sabes la letra Cuando no te invitan a la boda Cuando te llevas la del gobierno Podrás salir del tercer mundo Pero el tercer mundo nunca saldrá de ti Pensé que la mochila del señor este era del partido verde Las escuelas en mi país Para todos los que dicen que cobro caro por lo que hago No, compa, no cobro caro por lo que hago Cobro caro por lo que sé Por la calidad de mi trabajo Cuando te encuentras a TED El efecto Yerimua Oigan, oigan Estoy poseída por el que Y por el trocos Trocos Cuando empieza a llover Cuando manejan tus amigas Con collarín No puedes pejear Va desayunando Son las 10 de la mañana Va a tardar el trabajo Valiendo ver Dejó la defensa en la casa Cuando vas a Loxo en la madrugada Voy a querer unas papas ¿De cuáles papas? Unas papas que piquen De las chips Chips ¿Pero de cuáles? Las que pican Las moradas Las moradas, por favor Cuando te robas el letrero Cuando te quieres Dormir con tus papas ¿Qué quieres dormir con tus papás? ¿Nos vamos a dormir aquí los tres? Hugo, lárgate Cuando quieres ser astérico Nosotros tratamos de ser estéticos Cuando declaras tu amor Oiga, disculpe Cuando le quiero declarar mi amor a un hombre ¿Cómo debo de hacerlo? Pues háblame Solo hablarle Me gusta Usted me gusta ¿Podemos ser novios? No Bueno, gracias Cuando andas descalza ¿Siempre andas así? ¿Así? ¿Cómo? Descalza Llena de tierra Y sin peinar Cuando te manda al lonche tu novia Me da mucha risa Que mi novia luego Me dice No, pues te voy a echar al lonche Me eche una sincronizada ¿No? Me queda un tantito huevito Y así Pero Llevo varias veces Que me manda el lonche Así todo mordisqueado Pruebo de calidad Y todo el rollo Se pasa de lanza Cuando te llevas con tus compas Y cómo te llevas con tus amigos Mis amigos Que venga la mamá del Armando A echar dos porras, güey Esa es mi prioridad Esa p*** Princesota Pero que venga entangada Venga de su p*** Hola Una declaración Bueno ya nos vamos amigos Ya no tengo palabras Cuando te gusta Yeri Muma Los perros en mi país Cuando traes un buen de hambre Ves, te traigo un chingo de hambre A una pizza Hey, buena noche oiga Oh, buena noche ¿Qué tal? Bienvenido Ocupo una pizza Pero en chingo, oiga Traigo un chingo de hambre Ok, sí, claro De qué serie Y permítame su nombre No más Déjate de mamá Ocupo una pizza La verga No te lo voy a dar Pero no sé grosero, oiga Tú cállate la verga Duro, metiche El mejor ejemplo Papá, ¿cuál es la diferencia De urgencia A emergencia? Urgencia es Cuando te urge Ir como a A cagar, ¿verdad? ¿Y emergencia? Es cuando ya te cagás Como cuando te pasó Allá en la camioneta Porra, ese ¿Eso qué fue? ¿Emergencia o urgencia? Súntate nomás ¿Eso qué? Mis fiestas de disfraces Cuando pides una bulla Quiero que toda la gente Que está disfrutando Esta noche Me haga una bulla Cuando tocan tu rola Doblajes chidos Y aquí estoy Con Victoria Césped De Fossel Humani La estrellita de Super Mario Bros En un mundo de locos Es al cuerda El que llaman loco Cuando te confundes De after Cuando sacas la nizancita Como cuando andas en andares Pero te encuentras Este tipo de cosas Vean Vean Oh my God O sea Nadie brilla más que ellos Tus compas en la peda Las zapatillas rotas me dan risa Cuando se te olvidan Cuando se te olvida la canción Cristian Fuego contra fuego Fuego contra fuego Fuego contra fuego Fuego contra fuego Más fuerte Fuego contra fuego Cuando tiras las cenizas Tenías que tirar las cenizas al mar, me parece Las compras de mi abuelito Mi abuelo compró las cosas más raras en internet Y el día de hoy nos va a hacer un unboxing de lo que compro ¿Qué es abuelo? Ensina la foto ¿Y para qué? Es mi disfraz de pollo ¿Y dónde te lo vas a poner? Ahorita, en este momento Ven, ven y sigue en el verano ¿Qué vas a aprender? Todo este sonido Porque estoy como listo Y gracias a su espalazo El Razona Recuerden que este jueves 19 de octubre Sale nuestro nuevo rolón Junto a Genitalica Toda la raza Para que vayan a reproducirlo En su plataforma favorita Y también a ver el video oficial ¿Y cómo dicen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!